Dicen de ti que al nacer el mar ya te esperaba. Surcaste mar adentro con esa historia que mereció un Goya a la mejor actriz revelación. Y el Goya es para Belén Rueda. Dicen que te gusta bailar y la noche. Sobre todo la noche, Belén. Porque de noche, como bien has dicho tú, el mar huele a sandía. Gracias.